entran entran ya en mi directo ya es el evento casi ya es el evento miren como está el pinche contador ya casi es el evento gente aquí está galactus ya casi se levantó entran joder ya pues no pueden jugar forno y todo algo entran aquí y lo van a ver escuchamento ya casi es estoy en pinche directo aquí en youtube estoy grabando esto sigo en directo